Bueno, vamos a hacer una demostración muy rápida de lo que es el sistema que responde preguntas de forma automática y semi-automática de Mercado Libre, que es un sistema de escritorio como tal. Acá tenemos la primera cuenta, esta es la cuenta del vendedor, tenemos el producto seleccionado que es un sistema de inventario. Acá están las últimas dos preguntas que se hicieron. La última pregunta fue sobre el costo de la licencia y fue respondida de forma satisfactoria por nuestra aplicación. También tenemos por otro lado lo que es la cuenta del vendedor, del cliente, perdón. Tenemos el mismo producto seleccionado y aquí está la última pregunta que se le hizo a nuestro vendedor. Antes de hacer una pregunta para poner a prueba nuestro sistema, vamos al VPS donde está instalada nuestra aplicación del gestor de Mercado Libre. Voy a destacar que en nuestro gestor se puede instalar un VPS y se pueden administrar varias cuentas de Mercado Libre de varios vendedores, siempre que se coloque nuestras aplicaciones en varias carpetas. El sistema va a guardar tanto los datos de inicio de sesión en Chrome como en los datos de texto que tenemos acá configurados. En este caso se pueden ver que abrimos la aplicación y allá se colocaron varias de las textos, parámetros que va a ser tomado en cuenta para responder al cliente de este vendedor. Bien, cabe destacar para los programadores que se usaba el objeto de Firefox pero hubo un pequeño problema, un pequeño inconveniente de este componente con respecto a la página de Mercado Libre y eso fue recientemente. Por lo tanto se le agregó también lo que es el drive de Chrome. Entonces se está usando en este por ahora mientras que reparan lo que es este objeto. Cabe destacar que este objeto de Firefox no se actualiza desde el año 2001. Entonces parece que va a quedar, pudiera quedar obsoleto si no hacen una nueva actualización y creo que debido a eso se ha quedado atrás. Por ahora Chrome siempre se está actualizando, cada mes hay que actualizar nuestro componente. Ok, ahora vamos a loggearnos, vamos a abrir la sesión acá, es diferente la ventana con respecto a Firefox pero con un mismo fin. Ok, la primera vez que entramos a nuestro, que iniciamos la sesión de acá, presionamos nuestro botón iniciar, nos va a mostrar la página para loggearnos en Mercado Libre, colocamos nuestra contraseña. Ahí está, iniciamos la sesión, enviamos al WhatsApp, seguimos nuestro teléfono, nuestro móvil. Y ahí está, iniciamos la sesión. Él nos da un código de autorización con el que vamos, se llama token a nivel de programadores, con el que vamos a estar loggeado en nuestro sistema y con el que vamos a hacer nuestras peticiones. Una vez tenido este token, presionamos en tomar token, ok, tomar token, él toma el token y ya estoy loggeado. Pueden ver acá en la parte superior dice el nombre de mi cuenta y de este lado mi nombre personal. Si presionamos acá, nos permite ver los datos de conexión, que es lo que es el token, el token refresh y el código de autorización como tal y otros datos. Ahora bien, vamos a volver a colocarnos en loggear. Aquí tenemos una opción que dice, recuerdo cuenta, si volvemos a iniciar, a presionar el botón iniciar, pueden ver que va a entrar de forma automática. Ok, nos da nuestro token de forma automática. Aquí volvemos a tomar token y solamente era para mostrar, incluso les voy a mostrar nuevamente, volvemos a entrar a esta ventana. Si presionamos esta opción, este nos va a tomar el token de forma automática sin presionar este botón que tenemos acá abajo. Presionamos iniciar, él abre la página y de una vez nos tomó el token y cerró la aplicación. Esto es para que no se haga tan tedioso lo que es el inicio de sesión de nuestro sistema, nuestro gestor de mercado libre en el sistema web. Bien, lo siguiente que iba a mostrar, bueno, sería, aquí están nuestras opciones, los textos, nuestros parámetros y los textos a responder de acuerdo a las palabras coincidentes en la pregunta de nuestros clientes. Hay 5 más 5 opciones más, serían 10 opciones, en este caso estamos probando con 5 opciones. Ok, la pregunta que vamos a hacer es que si dan soporte, buscamos acá la palabra soporte, está acá. Entonces, esta opción que está acá nos va a, se va a colocar nuestro texto y también esta opción por defecto vemos que colocamos acá a juntar siempre, independientemente de la pregunta, se va a colocar este mensaje más este mensaje que tenemos acá, porque vamos a colocar la palabra soporte. También se pueden agregar saludos, aquí saludos de buenos días, buenas tardes, buenas noches y otros mensajes alternos a lo que es el mensaje de respuesta. Esto es con la idea de que el mensaje sea un poco más amigable al usuario y no se entere que es un bug el que está respondiendo. Hay dos formas en las que responde el sistema y lo vamos a hacer, lo vamos a poner a prueba, el modo intervención y el modo automático. El modo automático es de esta manera, sin colocar esta opción que tenemos acá y el modo intervención tenemos que tildarlo. La primera forma con que vamos a probar, como la vamos a probar, es con el modo intervención. Ok, para que puedan ver las diferencias. Vamos a colocar acá entonces la palabra dan soporte. Entonces, este es nuestro cliente, ¿no? Preguntamos. Vamos al VPS y vemos. Vamos a ver cómo se comporta. Bueno, él está programado para que cada un minuto haga una revisión. Ahí está. Pueden ver del lado izquierdo, inferior, donde dice que está procesando, que hay una pregunta pendiente, que está por procesar y nos da el título de la publicación. Ok, y me dice que está esperando una intervención del usuario. Entonces, como está en modo intervención, tenemos, presionamos este botón verde que está titilando y aquí está el título de la publicación y está la pregunta que nos están haciendo y la respuesta que ya armó, se dieron cuenta que colocó esta primera parte que tenemos acá es la que va fija siempre, o sea, que marcamos como fija independientemente de la pregunta y el resto de la palabra que coincidía era soporte y entonces nos agregó este texto. Aquí podemos ignorar la pregunta, contestarla más tarde y responder otras preguntas que hayan en cola o simplemente cancelar el proceso. Para que vean que el proceso funciona correctamente, vamos a responderle a nuestro cliente de esta forma, de forma, esta sería la forma de intervención. Y aquí nos dice ya que fue respondida la pregunta. Bueno, ahora vamos a quitar nuestro tilde de acá y vamos a ver cómo quedó en nuestra página, nuestra página de la cuenta del vendedor. Pues vamos a ver, aquí está la pregunta de dan soporte y nuestra pregunta respondida. Perfectamente. Ahora nos vamos a la cuenta del cliente, vamos a refrescar acá también y él, donde está la pregunta, aquí está la pregunta y la respuesta que le dio. Ya hay otras preguntas respondidas que fueron tomadas para la prueba y todo salió satisfactoriamente. Bien, ahora lo que vamos a hacer es otra pregunta. Vamos a calcular bien la pregunta que vamos a hacer. Ya hemos hecho varias preguntas. Entonces, para que sea de forma automática, vamos a preguntarle si tiene un módulo POS. Acaba de hacer un chequeo. Entonces, dentro de un minuto va a hacer otro chequeo. Vamos a hacer la pregunta rápidamente para que coincida con el próximo chequeo que va a hacer el sistema. Entonces, vamos a preguntarle por el módulo POS. Vamos a preguntarle, ¿tiene el módulo POS punto de venta? Hacemos la pregunta. Dentro de poco, el sistema se va a encargar de revisar si hay preguntas pendientes y lo va a hacer de forma automática sin que intervenga el usuario. En este caso, es el administrador de la cuenta de MercadoLibre. Acaba de responder, de ver que había una pregunta pendiente y acaba de responder de forma automática. Aquí nos dijo que al minuto, a la 1.59 nos dijo que había una pregunta por contestar y nos dice que procesó la pregunta y le dio la respuesta de forma automática. ¿Cómo validamos esto? Bueno, es fácil. Vamos a la cuenta. Esta es la cuenta del... Vamos a la cuenta del vendedor primero. Presionamos F5. Y aquí está. Si tiene módulo POS, nos dice Buenas tardes, el precio es publicado. Nuestro horario de trabajo es 7 a 5. Presionar comprar, estaremos enviando los datos. El sistema incluye los módulos inventarios, compras. Aquí me pude haber empleado, pero para efectos de... de lo que es... digamos... las pruebas, entonces, quise ser un poco más resumido. ¿Bien? También ahí, como se pueden dar cuenta, varía algunas palabras, varía algunas palabras de saludo como para que no se vea tan... tan... tan automatizada la pregunta, ¿no? O sea, que no se note que sea por un bug. Entonces, de este lado vamos a ver lo que son las preguntas... las preguntas de nuestro cliente y también fue respondida como tal. Bien. De esta forma funciona, entonces, este... nuestro sistema M de... de gestor del mercado libre. Una cosa importante es que aquí también tenemos otros datos de estadística. Esta API que está aquí. hay que revisarlo porque vamos a presionar gráfica y nos da un error. Nos dice que la solicitud fue mala. Entonces, este... quizás cambió aquí algo el recurso. Simplemente MercadoLibre lo eliminó. Hay que averiguar esa parte. Presionamos acá continuar. Y aquí también está... este recurso también creo que fue eliminado o fue modificado del sistema de... de MercadoLibre. Las APIs de MercadoLibre. Y tiene que ver con la parte de los últimos 12 meses. Hay que revisar eso. Mientras que aquí, este... la consulta que es por mes... que es por mes... eso sí lo mantiene. ¿Ok? Si lo ha mantenido, presionamos graficar y ahí podemos ver una gráfica. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a... lo que viene a ser... digamos... vamos a ver... Ah, bueno. Bueno, y por último, podemos ver que este software está bien... bien conformado. Este... sería bueno que acá se pueda colocar la predicción de... de categoría, su categoría. Y también lo que es subir un... un artículo a MercadoLibre. A partir de... uno no. Un... varios artículos por lotes. A partir de un archivo Excel. o quizás desde una aplicación administrativa también. Ok. Aquí por último, creo que no lo nombré al inicio del sistema. Podemos ver... algunos datos de lo que son los token... token refresh, token... token... y el token con el que se está... haciendo los requerimientos... los requerimientos... las solicitudes a la parte web. Y el token con el que se está...